¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este su canal. El día de hoy les traigo un video de la reseña de la base de Too Faced, la Peach Perfect. Así que si quieres saber cómo me funciona en mi tipo de piel y mis gustos, sigue viendo este video. Vamos a comenzar con la reseña. Aquí ya tengo mi base de maquillaje. Es la de Too Faced, es la Peach Perfect, es la Comfort Matte Foundation. Esta es una base de acabado mate. De hecho, por aquí les dejo mi imagen o la miniatura del video de mi top 5 de bases para pieles grasas. Entre ellas se encuentra esta base de aquí. Esta base, al menos para mi gusto, sí es mate, sí es 100% mate. Así que vamos a comenzar tocando los puntos que siempre abarcamos en cada una de las reseñas de las bases de maquillaje. En el punto número 1 vamos a estar tocando la aplicación. Y de media pantalla ustedes van a estar viendo la aplicación de este producto. Yo lo aplico con esponja porque con brocha me queda bastante pesada. Siento que se me ve bastante pastelosa, entonces como que con brocha a mí no me gusta cómo se aplica, no me gusta cómo se ve. Aparte que se ven muchos trazos, muchas líneas en mi cara. Queda la base muy como por encima. La base de maquillaje me encanta muchísimo más. Cómo se ve o el aspecto que me deja en la piel con una esponja. La esponja obviamente bien húmeda y bien exprimida. Me gusta bastante porque se ve mucho mejor, se ve el acabado más integrado a tu piel. Y todos los productos que pones después se ven como más integrados a tu rostro y no se ven como por encima. Entonces en la cuestión de la aplicación yo me acomodé de esta manera utilizando la esponja. Esta base de maquillaje, su cobertura al menos para mí es de media a alta. No es una cobertura muy ligera que digamos. Sí te llega a cubrir los pequeños granitos, manchitas y es construible. Yo en este momento cargo una cobertura media, pero sin ningún problema puedo aplicar otro pump para hacer la cobertura un poquito más alta. Y definitivamente sí te llega a cubrir más. Te tapa como las manchitas, las pequitas, las rojeces. Y bueno, esa cobertura a mí me gusta no para el diario porque esta base no es una base que pase desapercibida en tu piel. Sí se nota que cargas base de maquillaje, se nota que pues te arreglaste y demás. Y la dejo más como para eventos especiales en las que llego a salir o no tan tan especiales. Pero sí cuando quiero que mi piel se vea un poquito más producida, menos manchitas. Que ahorita ya casi no tengo, pero las poquitas que tengo, si las quiero cubrir, me enfoco más en eso. Y es cuando la utilizo. Pero para un día a día o para el diario la verdad es que no la utilizo. Porque al menos a mí no me gusta una cobertura de media alta para todos los días. Pero sin duda alguna la cobertura es súper buena. Esta base de aquí, si te la aplicas con la brocha, tiene un desgaste mayor. Por lo mismo que les digo que como queda por encimita de la piel, al momento con el cualquier roce que vas teniendo en tu rostro, la base se va desgastando un poco más. Entonces es bastante notoria por la cobertura que maneja. Yo siempre les he comentado que conforme es la cobertura, si tiene la base de maquillaje desgaste es como se ve. Entre más ligera sea la cobertura, si se desgasta mucho no tiende a verse. Por lo mismo que es de cobertura ligera. Pero cuando estamos manejando una cobertura alta, en el menor espacio donde se vaya desprendiendo la base de maquillaje es bastante notoria. Porque se ve el color de tu piel y se ve el parchecito donde todavía tienes base. Entonces esta de aquí, con la esponja, el desgaste es muchísimo menos. Porque les digo como que se funde mejor con la piel. Y evita que se quede por encimita y conforme yo voy tocándome la cara o voy haciendo gestos o demás, no se me va acumulando y tampoco se me desgasta. Entonces yo he visto que hay un desgaste más grande cuando la he aplicado con brocha. ¿Cuántos tonos maneja esta base de maquillaje? De media pantalla también les voy a estar dejando los tonos que yo encuentre que vende Sephora México aquí. Porque este producto lo puedes encontrar en las tiendas Sephora, en tienda física o en tienda en línea. Ahí puedes ver todos los tonos y subtonos que maneja la base de maquillaje. Sé que es una base que no es como de tan grande las tonalidades. Pero yo creo que sí podrías encontrar alguna que al menos se adapte a tu tonalidad de piel. Esta base de maquillaje yo la tengo en el tono vanila y bueno aquí ustedes la pueden ver. Viene como en un duraznito y aquí viene el tono. A mí me queda perfecto. Tiene un subtono amarillito y eso a mí me encanta y me favorece bastante por mi subtono natural de piel. Entonces se me ve súper bien. Al menos a mí me hace un match perfecto con mi rostro. Yo que me veo aquí en persona no me veo más blanco o más oscuro. El rostro que es del resto de mi cuerpo me queda súper bien, me queda perfecto. El subtono amarillito me queda bastante, bastante bien. Entonces eso es algo que agradezco muchísimo porque no es un amarillo en exceso, amarillo pollo. Pero sí se adapta súper bien a mi tonalidad de piel y eso me encanta. No se ve la diferencia, se pierde súper bien. ¿Cómo fotografié este producto? Igual de media pantalla les voy a estar dejando una fotografía para que ustedes la puedan checar y puedan ver. La verdad es que este producto aquí fotografía, digamos, bien porque lo que se ve en personas o como se ven fotografías. Entonces si tienes algún desperfecto se va a ver así mismo en fotos o en videos. Ustedes como me están viendo en cámara es como tal cual se ve mi piel. Yo, como ustedes saben, me gusta manejar más una piel jugosita y luminosa más que una piel mate. Entonces esta base de aquí me matifica la piel, pero yo ahorita cargo iluminador y cargo un rubor que es más satinado. Entonces por eso tengo estos, este como brillito y destellos en la piel, en la nariz. Y me gusta como de al final darle un acabado con la brocha de lo que le sobra a mi frente. Entonces me gusta bastante este acabado. Pero la base de maquillaje sí se combina muy bien y es un acabado mate ligero. No un mate que te chupa la vida, pero sí se ve bastante sutil su acabado mate. Características del envase. Ustedes aquí la pueden ver, es una base bastante, bastante grande. Está más larga que mi manita. Sí es bastante grande. Este contiene 48 mililitros. De regular las bases de maquillaje contienen 30 mililitros. Este trae muchísimo más producto de lo que regularmente contienen los productos. Viene en un envase completamente de plástico. Y es un plástico delgadito, no es un plástico grueso. Es apachurrable. Entonces siento que esto va a permitir que puedas utilizar absolutamente toda la base de maquillaje. Como pueden ver, viene en un acabado como en color de grave. Y me encanta. O sea, a mí el diseño me gusta muchísimo. Las letras un poquito más doradas. Viene en la parte de abajo con una tapa igual de plástico. Y viene su dispensador. El dispensador me gusta muchísimo porque dispensa el suficiente producto para poder aplicarlo en la piel. Y bueno, para una cobertura media con un pump o un pump y medio es más que suficiente. Puedes controlar la cantidad que va saliendo el producto. Y me gusta bastante el color dorado con todo lo que complementa esta base de maquillaje. Me encanta. Pero les digo, esta base yo sí viajaría con ella porque se me hace muy fácil. No corres el riesgo de que se te vaya a romper, de que se te vaya a abrir. Esta de aquí, el envase, me encanta. ¿Para qué tipo de pieles considero yo que va dirigida a esta base de maquillaje? Yo sin duda considero que es como para pieles mixtas o grasas. Entonces en mi caso yo soy piel mixta y me funciona muy bien. En temporada de invierno, si yo la utilizo, no utilizo polvo. Tengo que dejarla sin polvo y solita se asienta en mi piel. Porque mi piel en invierno es como un poquito más normal, seca. En esta temporada mi piel es mixta a grasa. Entonces en mi zona T, mi nariz me salen muy rápido los brillitos. Entonces esta base me queda súper perfecta en esta temporada. Y en temporada de primavera, verano, sí suelo utilizar un poquito de polvo. Pero utilizo así como un polvo traslúcido como el de Elf o el de Milani o el de Rimmel London. O sea, como polvos que no me aportan cobertura pero sí me ayudan a sellar muy bien la base de maquillaje. Como para que se selle y se fije muy bien a mi piel. Pero en temporada de invierno yo no utilizo polvos porque si no me tiende a resecar un poquito más las zonas secas o normales de mi piel. Entonces para balancearlos trato de en invierno no sellarla y en primavera, verano, sí ayudarme un poquito del polvo para mejorar su acabado. Consistencia de la base. Ustedes aquí la van a poder ver. Voy a sacar lo que es un pump. Es una base algo ligera. Como pueden ver, sí chorrea, sí se escurre. Es bastante, bastante ligera. Su consistencia es muy delgadita. Entonces a la hora que lo aplicas sin ningún problema la puedes difuminar. Se difumina fácilmente con la esponja. Me encanta cómo se trabaja porque se esparce muy, muy rápido. Con poquito producto abarcas bastante espacio en tu rostro. Como que no tienes que regresar a tomar mucho, mucho producto al momento de poder difuminar. Y aquí ustedes pueden ver que con eso, pam, yo aquí estoy aplicando bastante producto. De hecho, cuando recién lo aplicas se ve este efecto como jugosito, como si fuera luminosa. Pero no es así. En cuanto el producto se asienta y se seca en tu piel, se sella de una manera un poquito más mate, más opaca. No tan brillosa y jugosa como se ve en un principio. Esta base de maquillaje tiene un olor a durazno. Así el polvo, de hecho su polvo Peach Perfect que es igual, huele exactamente igual. Huele como entre dulce, acaramelado, pero así como, o sea es que huele como un dulce de durazno. O sea huele, los yogurts de vasito que venden de durazno te los acercas a la nariz y huele así como a yogurts de durazno. Exactamente para mí así huele la base de maquillaje, entonces no me desagrada. El olor se quita en cuanto lo difumino en el rostro, no permanece, entonces no me afecta el tema de que tenga este olorcito. Pero si tú eres algo piqui con el tema de los olores, tienes que saber que esta base de maquillaje huele a durazno. A yogur de durazno, tal cual, así es como huele. Es muy ligero, pero sí predomina. Entonces para que más o menos sepas si es que te gusta este tema de los olores o no, a mí les digo no me afecta porque se va inmediatamente en cuanto difuminas la base de maquillaje. El precio de este producto les va a estar apareciendo en pantalla, pero está alrededor de los $700 pesos. Siento que dentro de la alta gama que maneja Sephora no es tan costosa. Hay bases de maquillaje de $900, de $1,000 pesos para arriba y obviamente son mucho más caras. Esta siento yo que está en un rango bastante accesible que todavía tu bolsillo se presta para poder comprar esta base de maquillaje. Este producto les digo, siento que es más accesible de estas tiendas. Si quieres o quieres probar alguna marca de alta gama, yo creo que podría ser esta si es que tu caso o tus necesidades de tu piel las requieres. Sin ningún problema la podrías probar. Esta base de maquillaje a mí me dura alrededor de unas 10 horas. 10 horas intacta, o sea de que no me está saliendo brillos, de que no me está saliendo brillitos. A partir de las 10 horas ya me empiezan a surgir los brillitos más intensos de mi piel que es en mi zona T. A las 11, 12 horas ya tengo que retirarlo y la verdad es que esta base de maquillaje se mantiene intacta. Yo me retiro con papelitos absorbentes de grasa, me quito la oleosidad o el brillito de mi piel. Y esta base de maquillaje se queda exactamente igual. Entonces a las 10 horas en perfecto estado para mí siento que es un buen rango de tiempo para poder utilizarla. Aquí viene marcada que es de 14 horas. Pero les digo, a mí a las 10 horas por mi tipo de piel y eso que no soy de piel extremadamente grasa, me empiezan a salir los brillitos. Entonces a las 10 horas me salen, los retiro y mi base sigue intacta y me aguanta otras 8 horas sin ningún problema. Entonces yo creo que es una base que sí es de larga duración, al menos en mi tipo de piel y en mi experiencia esta base de maquillaje sí es como de larga duración. Solamente los únicos retoques que yo le llego a hacer como en cualquier base es mis papelitos absorbentes de grasa. Este producto aquí no contiene protección solar, entonces por tal motivo si lo utilizas en el día tienes que utilizar forzosamente tu protección solar. Porque la base de maquillaje no te cubre en lo absoluto y yo como siempre les menciono, me aporten o no algo de protección solar. Yo siempre aplico mi protector solar por seguridad mía y obviamente porque si te expones al sol te puedes quemar, tus manchitas se pueden intensificar. Entonces no salgan sin protector solar y esta base de maquillaje sí o sí es bastante necesaria. Y por último se las recomiendo o no, yo creo que si eres una piel que es un poquito más tendencia a grasa y eres una piel que te gusta un poquito más la cobertura, sin duda alguna te va a encantar, te va a gustar. A mí me deja muchísimo, me deja muy padre el acabado, ahorita les voy a dejar un mini clip para que ustedes puedan verlo. Me gusta como se ve la piel, se ve como aterciopelada, se ve como muy bonita, tal cual como el cuerpo del durazno, así como lisito, como... Es que es algo difícil de poder explicar, pero los productos que me aplico encima me encantan como se ven sobre esta base de maquillaje. Me gusta el iluminador, el rubor, como que se mezcla muy bien mi bronzer, todo lo que aplico se ve súper bonita. La piel en general me gusta muchísimo como se ve, pero les digo yo sí lo dejo como para saliditas más especiales, para el día a día, como que este acabado de base, para mí es algo un poquito complicado, sobre todo porque a mí sí se me llega a acumular un poquito en la zona de las sonrisas. Hay bases que se me acumulan muchísimo más, esta no es la excepción, se me acumula muy poquito, pero sí se me llega a acumular, entonces tengo que tener cuidado con ella, pero definitivamente te la recomiendo muchísimo. Es una de mis bases pocas de alta gama, que yo les podría decir que probablemente si me la termino sí la volvería a comprar, porque es un producto que sí me agrada bastante. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, en verdad espero que les haya gustado, si fue así no olviden regalarme su like, suscribirse en la parte de abajo donde se suscribirse, y ustedes y yo nos miramos en un próximo video. Bye! Chau!